¡El caracol presenta! ¡El caracol presenta! ¿Este? ¿Tú estás segura que es una buena idea? ¡Oh, sí! ¡Estupendo! Pero creo que falta algo. ¡Muy buena idea, Juana! Josefina, ¿crees que una buena señorita hace eso? Bueno, mejor vamos a elegir qué ponernos para nuestro paseo bajo la lluvia de verano. ¿Puede ser esto? ¡Uy! Creo que exagere un poco. ¿Este? ¡No! ¡Este no es una buena opción! ¡Oh! ¡Con esto estarás muy cómoda! Hola, pequeña Masha. Veamos qué vamos a usar para no mojarnos bajo la lluvia y divertirnos con nuestras amigas. ¡Qué ropa tan bonita! ¡Qué ropa tan bonita! ¿Qué vamos a elegir? ¿Este? ¡Creo que está bien! ¿No? ¿Puede ser este? ¿Y este? ¿Tampoco te gusta? ¡Masha! Pero este no es adecuado para nuestro paseo, especialmente con este tiempo. ¿Te da igual? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Juana y Josefina no tienen miedo de pasear bajo la lluvia. Después de todo, si tienes un par de botas de goma y un paraguas, un paseo en cualquier tiempo será divertido. Pero mira, Masha no puede jugar. ¡Salud, Masha! Masha y su ropero. Esta es Juana, esta es Josefina y esta nuestra pequeña Masha. Hoy nuestras chicas van a la clase de ballet. Hay que elegir la ropa adecuada. ¡Hola, Juana! ¿Estás lista para aprender a bailar? Entonces, vamos a elegir qué ponernos. ¡Ay! ¿Qué escoger? Pues, empecemos con este. No, algo no está bien. Intentemos con este. No, necesitamos algo más elegante. ¿Y qué piensas de este? ¡Perfecto! Con este traje estarás muy cómoda. ¡Hola, Josefina! ¿Estás lista para ir a nuestra clase de baile? Entonces, veamos qué hay en tu armario. Intentemos con este. ¡Uy, pero no es salsa, es ballet! Probemos con este. ¡Oh, no! ¡Qué bonita estás! A ver este. ¡Qué bonita estás! ¡Josefina, el traje es perfecto! ¡Hola, Masha! ¡Hola, Masha! ¡Hola, Masha! Bueno, elegimos tu ropa. Para el ballet quedará bien este. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Es que tú no quieres ir al ballet? ¿Puede ser que quieras bailar tango? ¿Tampoco? ¿Puede ser bailes típicos rusos? Entonces, ¿qué quieres? Mmm, bueno, como tú quieras. Nuestras chicas han elegido ropa muy cómoda. Ahora están junto a la barra de ballet y hacen plié, Batman, Tandiu, Jete. Y Masha parece que está fascinada por el jazz. Masha y su ropero. Esta es Juana. Esta es Josefina. Y esta, nuestra pequeña Masha. Hoy, invitaron a nuestras chicas a una fiesta de disfraces. Y ellas han decidido elegir trajes de dibujos animados favoritos. ¡Ayudémoslas con eso! ¡Hola, Juana! ¿Tú ya pensaste qué te vas a poner? Entonces, vamos rápidamente a ver qué hay en tu guardarropa. Veamos, ¿qué podemos elegir de todo esto? ¿Este? ¡Uy, tú me asustaste! ¿Puede ser algo diferente? Este, por ejemplo. ¡Ah, qué tierna te ves! ¿Y entonces cuál? ¿Puede ser este? ¡Guau! Pero si es el disfraz de Pocahontas. Parece que este te gustó más que los otros. Entonces, elijamos este. ¡Hola, Josefina! Hmm, creo que tú ya has decidido qué vas a usar. Vamos a ver. ¿Cuál de estos trajes es el más adecuado? ¿Este? Pero si es la misma señora Potts del Castillo Encantado de la Bestia. ¿No te gusta este? ¿Y este? Tampoco te gusta. ¡Ah, puede ser este! Tú serás Alicia en el País de las Maravillas. ¡Excelente elección! ¡Hola, Masha! Yo ya tengo pensado algo para ti. Vamos rápidamente a ver qué hay en tu armario. ¡Cuánta ropa! Pero yo pienso que te gustará este. ¿No? ¿Puede ser este entonces? ¿Y este? ¿Tampoco te gusta? Masha, no llores. ¿Cuál quieres? ¡Ah, este! ¿Tú quieres ser una princesa? ¡Está bien! Las chicas se ven como salidas de un cuento. ¡Guau! Mira como Juana dispara con el arco. Y como Josefina participa de esta alocada sesión de té. ¿Y Masha? Masha hoy es una princesa. ¡No, soy tu ando! ¡ without doing that con mi miseria de noción! ¡Ha Dave. ¡Ah! No, 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 no. ¡Ahora es unizada ni con mi amor! ¡No, no, na, no! ¡Ah, no, no! No, de政治bilar por encima. ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡Enta na, no, no, no! Gracias.